Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a lo de hoy porque quiero. Como siempre, para empezar entonces, vamos a recorrer, ¿cierto? Siempre hay partidos y huevonadas, a veces afectan. Y antes de dejarlos entonces con Laura, invitarlos a lo que hay el día jueves, viene Melina Rojas Echeverry, que es diseñadora, directora creativa y docente con The Buenamar Project. Y recordar que el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno con calcomanías y otro que es el aporte voluntario con el que vive el hoy. No tenemos afiche todavía porque nos cogió la noche, pero bueno. Bueno, también sin más entonces de dejarlos con Laura Tejada, ella es profesora de yoga, yoga y bióloga, con conciencia femenina, autocuidado y conexión. Muchas gracias Laura y un aplauso para ti. Gracias. Bueno y bueno, gracias por esos espacios que hace razón, pues he seguido en la ciudad y nunca había participado, pero es muy interesante. Tantos saberes y tantos seres que se comprobaron para hoy encontrar y todo lo que hay. Entonces, bueno, en realidad esta charla que hoy es una charla de ayer, siempre estamos como en círculo, no me gusta mucho ser como la frente y de dar como una charla, pero dividido pues como a lo que ustedes proponen, pues como una adaptación, ¿cierto? Entonces, esa es la primera charla que se llama familia femenina, porque yo creo que es muy interesante que también ese nombre es porque es conocer ese universo y ese aspecto femenino que también pues ellos viven, pero es conocer a esa mujer, que tenemos ciclos, que cambiamos tanto, que yo deje la pregunta, ¿no? Estas mujeres son raras. Sí, claro. Y que ustedes mismos la han preguntado, pues a mujeres es raras, ¿qué le pasó? Porque ayer está tan contenta de vida, está tan, pues tan brava, y ayer también, porque no lo vimos, pues también. Y fue como ese proceso de aprendizaje, de autoconocimiento y como que ya les voy a contar como las herramientas que usaban para ellos. Lo primero, pues me abato que les decía, me abato mucho, en que estemos en círculo. Este libro, que es de Shinoda Oren, es una psicoanalista yuripiana, habla mucho pues del universo y la conciencia femenina, y hay este libro en particular que se llama aquí yo en el mismo círculo de la tesis, científica incluso, de los círculos de mujeres. No sé si han escuchado, pero son espacios donde nos reunimos mujeres, estamos primero en círculo porque es también desde la geometría sagrada donde estamos, todas somos iguales, no hay jerarquía, por eso les decía que me cuesta un poco estar acá al frente, porque siempre manejaba y he estado en círculos donde todas somos iguales, donde todas tenemos algo que compartir, de todas aprendemos. Y ella habla que cuando hay un millonésimo círculo de mujeres en el mundo, la tierra se empieza a sanar, porque este aspecto de la mujer, del femenino, del cuidado, del amor, de la contención es lo que le hace falta, digamos, a la tierra, y por eso estamos en este desequilibrio. La abuela Margarita, que es una abuela pues indígena, muy hermosa, maya de México, ella habla que efectivamente la tierra se empezó a contaminar y a dañar y a decaer desde que empezaron a agredir a la mujer, cuando empezó como esa dominancia sobre la mujer. Y en esto también entra pues como esta, este libro, que es el cálice y la espada, es una antropóloga y hace un análisis en un modo, como desde la antigüedad pues existió, lo primero que existió fue un matriarcado efectivamente, pues el matriarcado no como la mujer sobre el hombre, sino es una comunidad totalmente solidaria. Ella habla de que los hombres, pues la humanidad, se preguntaba de donde venía la vida, pues quien era Dios, ella pregunta también pues la ser humana, quien soy yo, de donde vine, quien es Dios, y veía una mujer que estaba en embarazo, daba luz, pues decían, no, tú eres una diosa, pues tiene que ser que la vida y que Dios está dentro de ella. Entonces en ese tiempo pues cuando existió ese matriarcado, se adoraban ir a las diosas y había pues como templos a Dios, como a Dioses masculinos, salvados, como no lo han puesto pintado. Entonces pues ahí pues obviamente esculturas y todo lo que era caer, lo venía que es de la montaña, y entonces el cálice la espada se llama efectivamente así porque el cálice es como esa comprensión, ese útero que todo lo contiene, que además crea vida, que es caliente, y llega de alguna forma esa espada, que es un falo, a dominar sobre ese cálice. Y ahí llega digamos la época o la era pues de dominancia, de patriarcado, de expansión, porque lo que yo digo pues ella no lo cuenta muy claro porque también es un poco confuso en la historia de la humanidad porque se volvió el papel, si antes vivíamos de forma solidaria, porque se volvió ahora y ahora se fue atracado y como deja dominancia, pero yo hablo mucho, siento mucho que es como desde el miedo, porque la mujer como ahorita lo vamos a ver, como a tener un ciclo, un ciclo menstrual en este caso que vamos a hablar, está conectada totalmente con el ciclo de la luna, el ciclo de la tierra, fueron las primeras agricultoras, las mujeres a conocer todos esos ciclajes que les cuento, y siento que el hombre le dio como susto, le dio miedo, le dio ese poder en ella y llegó como desde la fuerza, desde la dominancia a acabar un poco con eso. Hay otros, pues, otros libros que son mucho más recientes, y que eso es como trabaja mucho más en ese, pero también lo otro bonito es cuando, pues, desde los cuentos, que este es otro libro, con el que conoce el olor, nosotros la psicoanalista que trabaja mucho los cuentos y cómo los cuentos trabajan con la psique de la mujer, pues, en particular, y estos cuentos están, pues, las comunes de los manuscritos, todos estos, las nieves, la perecita roja, están mencionando, un poco, pues, desde la inconsciencia y todo, y lo están relacionando los arquetipos y los aspectos femeninos, ¿cierto? Las nieves, digamos, es un arquetipo que es el de la bruja, que es el de la bruja, que es el de la bruja, a ver súper claro, y cómo esta bruja con una manzana roja, que es muy viciente, pues, es la menstruación, cómo se la entrega a esa niña. Y cae en un cuello profundo y, bueno, como todos los que ya sabemos de la bruja, pero está, los cuatro arquetipos que ahorita vamos a ver en profundidad, están, digamos, en estos cuentos, que son como tan inundentes y tan, pero son, pues, como, nos hablan muy, muy de, este, caperecita roja, también con su papa roja, simboliza, digamos, de la mujer menstruante, se dice también que Eva, en el paraíso, cuando formó la fruta prohibida, pues, de la manzana también roja, que fue su menstruación y fue como ese pecado original, que desde ahí también la humanidad ha tachado tanto y ha, pues, vuelto como un mito y un prejuicio a la menstruación, a la enfermedad. Entonces, mucho de ese trabajo es darle luz y darle ese valor y ese sentido de la menstruación. O sea, pues, como que no sea simplemente un mito y un tabú, sino que es algo totalmente normal, las mujeres menstruamos, gracias a eso, pues, damos vida, todos estamos acá, pues, crecer esos ciclos de la mujer y de las piernas también. Y bueno, ya ahora, basados más como en esto que les digo de los arquetipos, este es un libro que se tenía la Grecia, una británica, y escribió Luna Roja, que es, pues, todos los aspectos desde los arquetipos que les voy a contar. Ella les copiló muchísima información, desde los celtas, de muchas tradiciones, y cómo las mujeres siempre se han juntado, digamos, alrededor de la luna, han mezclado juntas, digamos, a la luna más, digamos, a la luna más. Igual, después, en el libro de Luna Roja manejo también como unas tarjetas que diseñamos, donde le explicamos a la mujer, es un kit de siete tarjetas, donde la mujer sigue fase por fase su ciclo, y lo entiende a profundidad, le hace espacio para que se exprese, y lo importante también es como que nosotras nos conozcamos para poderle expresar al hombre como somos, porque a veces somos, ellos, pues, para ellos somos una incógnita, porque para nosotros también. Entonces, yo también viví, digamos, eso que no sabía qué me pasaba, la semana pasada está tan contenta y ahora porque es triste, o ciertos cambios que a veces no nos explicamos, pues, tienen mucho que ver, y ahorita se van a sentir las cifras que están acá, le van a sentir muy identificadas en ciertas fases, porque son, pues, comunes y todas las pasadas. Entonces, lo primero que debemos entender es que somos cíclicas, tenemos un ciclo mensual que es muy similar al ciclo de la luna, en general, el ciclo dura 28 días, como el de la luna, y tenemos cuatro pasas, uno en el día 1, el día 7, el día 14 y el día 21, que es como la luna también, nueva, reciente, llena, lenguaje. Y lo importante de eso es entender que somos cíclicas, no somos lineales como un hombre, o como la sociedad en este momento, que nos trata de estar como, manejar de forma lineal, pero nosotros cumplimos hitos, y eso también es algo muy especial porque nos estamos transformando momento por momento, que los hombres de alguna forma también tenemos que cumplir. La segunda tarjeta que manejamos es mucho como desde la antigüedad, de ese valor que se le da a la menstruación. Hubo un momento en la historia donde las mujeres estaban tan conectadas entre sí que menstruaban todas en una nueva, todas las mujeres de la humanidad menstruaban en un tiempo. Era un momento muy importante también para la tierra misma, y era incluso un festival de agricultura, porque ellas manejaban algo que se llama tienda roja o carpa roja, donde ellas solamente se dedicaban a menstruar, se reunían todas y menstruaban directamente sobre la tierra. Y pues, incluso ya hay muchos estudios donde hablan pues de que las células, la sangre tiene células madre, puede ayudar a combatir enfermedades, a salvar enfermedades, tiene hievo, tiene un montón de minerales, y en realidad era un festival de agricultura donde nutrían la tierra, fertilizaban pues la tierra. Eso pasa cuando no lo he escuchado, pero no lo he escuchado, pero no lo he escuchado. Tengo muchas personas de gente ahí, y soy yo el único hombre que empieza a hablar y de verdad que cuando nos superan, ya se empieza a menstruar a hablar, o sea, se sincroniza. A mí me pasó en la universidad, en la universidad, en la universidad, éramos como 10 viejas y 4 manes en el salón. Es impresionante, y nos damos cuenta porque una, se me ocurrió que tenía un tampón, y todo lo tomó la mano, fue mucho que no es. En la oficina, en los patadores de la universidad, en el salón. Pues es una conexión, una zona muy sutil, pero que entonces en la antigüedad se dedicaban a eso, pues y por eso ahora vivimos menstruaciones patológicas. Muchas mujeres, digamos, rechazan la menstruación les parece fastidio porque tienen muchos cólicos, porque les duele, porque incluso tienen anemia, porque hemorragias, ya son patológicas, son ahora menstruaciones de enfermedad, porque estamos tan desconectadas y no nos dedicamos a ese hecho de menstruar, porque es que en una menstruación cuando menstruamos toda la energía, el cuerpo se va a eso, o sea, que la sangre del cerebro se demora en llegar, o lo vive, pues somos más lentes, como que no las empiezan muy bien, o sea, todo es más intensivo, esperamos descansar y eso es lo que deberíamos hacer en cada momento en que menstruamos, incluso debería haber, si la sociedad fuera inteligente, debería haber una licencia para la mujer que menstrua, porque sabe que en la siguiente fase va a ser más eficiente, va a aprovechar más el tiempo, en cambio que se dedique a descansar y las menstruaciones durarían tres días como máximo, no serían dolorosas, o sea, la invitación después, pues ya van a ver fácil por fácil, pero es que la mujer se concentre mucho en ese momento, y esté más guardadita, y más en silencio, y tal, a ver también por qué. Entonces, me gusta mucho esta imagen, no sé si la veo bien, pero eso se llama Mujer en Búsqueda del Hijo Perdido, porque es como ver las mujeres que rescatan a esa otra mujer para que, suponete nuevamente con esa menstruación y bueno, pues esa llama de la vida que tiene. Y bueno, la segunda tarjetica, pues esa segunda para el regreso, es como el propósito del material, es como tener un ciclo más consciente, más armonioso, y así. Y acá ya empezamos a tener pues una tarjetica por cada fase. Entonces esta, es el artículo del abuso que les comentaba ahorita con lo de Blanca Nieves, es una, es dos días del 1 al 6, en el diagrama lunar, porque entonces la idea pues de una primera tarjeta que les mostré, es que por detrás un mar, incluso lo pueden hacer las chicas, tener un algo así parecido, el diagrama, y por ahí, y anotar el día 1, el día que les llegó la menstruación. O sea, hoy, ¿cuántos días? Primero de noviembre me llegó la menstruación, o sea, me llegó el ciclo. Empieza hoy el ciclo, mi ciclo pues de este mes, mañana es mi segundo día, mi tercero, y así cada mes voy marcando, y ya sé, digamos, cada cuánto voy a cambiar de fase. Cada siete días cambio de fase, entonces ya sé, digamos, si no me siento, si me siento rara, ya voy entendiendo por qué, o ya voy sabiendo qué debo hacer para potencializar, la idea es saber qué hacer en cada fase para potencializar, pues, mi vida, ¿cierto? Porque en unos momentos es mejor hacer más cosas en mi corazón. Entonces, esta tarjetita es, el de la menstruación es los días del 1 al 6, es la fase del cuerpo menstruación. La fase lunar es la nueva, la situación es el invierno. Ah, se va a estudiar algo sobre eso. Sí, exacto. Entonces, la fase lunar nueva no significa que la luna del cielo esté nueva, sino que nosotros llevamos un ciclo lunar interno, entonces estamos como en esa fase luna nueva que ni siquiera la luna se ve en el cielo, o sea, queremos estar totalmente guardadas. Y ahí fue cuando yo me empecé a pillar que mi menstruación influía muchísimo mi vida, porque me invitaban a salir o a alguna fiesta, lo que sea, yo menstruaba y yo me me daba como perezo, yo decía, tú tienes que ser un limitante, y salía. Y pasaba bien, lo que fuera, pero el otro día tenía mucho más cólico, mucho más dolor de cabeza, más geniato, nadie me soportaba. O sea, yo, ¿por qué no le hice caso y su intuición de querer estar guardadito? Entonces, es como la idea. Las pasiones del invierno, porque no es tanto de frío, sino de muerte, es un momento de muerte, porque a nivel físico, fisiológico, ese óvulo que estaba esperando esa secundada no lo fue, y simplemente se desprende el cuerpo lúteo que es, digamos, la menstruación. Entonces, es un momento también de muerte, de liberación, por eso también es de tanta descarga, que uno lo quisiera ver como algo energético, uno quisiera limpiarse muchas cosas, por eso también es una turba. Recomienda mucho bañarse en duda, para que también a nivel energético nos limpiemos. Entonces, es como la idea de la sacrificio, que es un momento, pues, de esta fase, que es un momento de cierro, de introspección, queremos meditar, pero es muy recomendable meditar. Y el reverso de esta sacrificio, proponemos una meditación para hacer, y es como la buscapina natural, porque cuando tenemos cólicos, es precisamente ese útero, ese ciclo, ahí llamándonos la atención de pararle bolas. Y también estamos en una sociedad que todo lo quiere manejar rápido, entonces hay pastillitas para todo, pero en realidad estamos apagando y callando esa necesidad que nos está pidiendo el cuerpo, de ser escuchados, de saber qué pasa, esa es una oportunidad de conectarnos con ellos. Y la meditación, de alguna forma, como es de silencio, es para nosotros mismas, para que se calle ese dolor, esa molestia que tenemos. La segunda tarjetica es una fase de la dinámica, es la que tipo de la doncella, es una fase de acción, estamos muy, la mente está muy razonable, está en un nivel de mucha razón, los días del 7 al 13, en el ciclo, pues, que les muestra el principio, el ciclo del cuerpo es la preopulación, la fase del lunar creciente, y la tarde en la primavera. Entonces, después de ese momento de encierro, de oscuridad, de introspección, empezamos a aprender hacia la luz, entonces la luz empieza a crecer, y nosotros también, nosotros salimos de la menstruación súper triunfante, de los grepas, pues, qué emoción, incluso nos sentimos más seguras, más hermosas, pues, estamos muy convencidas de quienes somos, nosotros muy evidentes, yo vivía esa fase muy, muy así como, como lo leía, porque todo eso es un resumen de libro que les digo, es una ropa, incluso ahorita, pues, me pueden dar sus correos y les mando la información al correo, pues, de este libro, es un material muy bonito también para nosotros. La estación es la primavera, porque también es como el momento de florecimiento, de expansión, de vida, de creatividad, en este momento somos muy razonables, o sea, es un momento también de aprovechar, si tenemos proyectos, si queremos escribir algo en particular, algún trabajo pendiente, pues, es un momento que estamos muy prácticas y debemos aprovecharse como en este momento. Es, manejamos siempre como cierta sincronía con el hombre, tenemos una mente muy similar al hombre, pero entonces ahí también como que chocamos un poco, porque es como, ya nos vemos como una competencia y no como esa parcería, sino como más de competencia, pero de todas formas, pues, hay que trascender algo, pero, pero sí somos como muy personales así como el hombre. Y las meditaciones que proponemos es simplemente como, como meditaciones de dejar fluir todo, pues, de que todo está bien, de aprovechar, digamos, ese momento tan positivo y que nos indica, pues, la paz, pero todo, pues, de que está bien. La tercera, la tercera fase es una fase expresiva, la que pico en la madre, porque es el momento de la ovulación, es el día 14 al 20, es una mente más desde el corazón, pues, más sintiente, la luna está llena y la estación es el verano, o sea, ya la luna está totalmente abierta a la luz, está en total plenitud, en toda la luz, pues, completa, y es, como les digo, es el momento de ovulación es el de mayor perfilidad, o sea, si quisiéramos llevar, digamos, un ciclo, un método antricotectivo natural, que es el método del ritmo, podríamos ser muy precisas, cuando me llegas y tenemos un ciclo muy regular, pues, eso de esta, pues, un oficio de, digamos, durante esta fase, pues, vale, ¿cierto? Entonces, este ovulación está totalmente ahí dispuesto a crear vidas, pero no solamente en un hijo, sino que somos más creativas, más amorosos también, nos encanta cocinar para los demás, nos encanta ser esa madre, ¿cierto? Amoroso, o sea, la fase anterior era muy mis propios proyectos, mis cosas, ¿cierto? Un poco más desde el egoísmo, pero, pues, desde el nivel personal, y eso es más, ven, yo te escucho, ven, hablemos, ven, Dios te apoyo en lo que necesitas, porque somos así, efectivamente. Y la meditación es un poco la meditación a sentir que somos de la encarnación de la madre tierra, que es abundante, que da comida, que da alimento, es sentirnos precisamente eso, y eso es una meditación que quita eso. La última fase es el arquetipo de la chisela, es una fase también creativa, es más subconsciente, los días desde el 21 al 28, ciclo del cuerpo, la premenstruación, la fase del infante, y la estación en el otoño. Entonces, después de ese momento de luz y de plenitud, empezamos nuevamente a recogernos, y ese recoger es muy conflictivo para algunas, para la mayoría, que incluso en esa fase se le conoce el síndrome premenstrual, pues, donde sucede efectivamente eso, que es esa dualidad, esa bipolaridad, eso de que hoy esté contenta, mañana es maluca, pues, o en el mismo día, todos los estados de ánimo del mundo. Entonces, es una fase difícil, porque precisamente ese paso de la oscuridad a la luz, y de la luz a la oscuridad, son esas dualidades, es una escolaridad, es lo que más nos genera conflicto con los otros niños. Me gusta mucho recalcar la estación del otoño, porque el otoño son esas hojitas que se empiezan a desprender para nutrir nuevamente ese suelo y ese árbol para crecer. O sea, si nosotras analizamos y vivimos el ciclo menstrual como un proceso también de transformación y de crecimiento, vamos a anotar, vamos a escribir qué queremos soltar, qué queremos dejar caer en esas hojitas, qué significan, queremos quitar miedos, queremos quitar celos, envidias, egos, pues, como todo eso que necesita. También es un momento también de limpieza y empezar a visualizar para el momento de la menstruación como que esa limpieza se va. Es un momento en que no debemos ser racionales, pues, como que somos muy duales, entonces no es bueno tomar decisiones muy contundentes y apresuradas. O sea, terminar con el novio en esa fase no es conveniente. Porque en la próxima nos vamos a arrepentir, en la después, es cierto, como que después de las otras fases no va a ser lo correcto, no es lo que de verdad nuestro corazón, nuestra mente quiere. Entonces, no somos mucho las cosas personales, somos muy prácticas, muy de víctimas, entonces lo que se recomienda es hacer cosas muy prácticas que no requieran pues pensar tanto, o sea, limpiar el cuarto, organizar la cocina, pues, como limpiar y organizar como lo más sencillo del mundo, que no requiera como tanto, tanto pensar. Es hacerse baños, porque como también tendemos a la tragedia, o sea, más bien consentirnos, darnos baños, masajes, empezamos a querer estar con nosotras mismas, entonces es súper rico que si el hombre conoce esto y le podemos expresar tranquilamente eso al hombre, pues él lo va a entender perfectamente porque es algo natural de nosotras. No va a ser como que no quiero estar contigo, sino que quiero estar conmigo, quiero estar más en silencio y es mejor que ese conflicto de esos que se generan pareja o entre amigos, porque no se entienden, no nos conocemos nosotros. Y la meditación es una invitación como abrazar esos dos aspectos que todos somos, somos de salud, somos de la sombra y es abrazar, es precisamente esos dos lados lo que nos componen, pues, a nosotros mismos, ¿cierto? Y, por último, es una taquetita donde invitamos, pues, donde reconocemos, es como ya la conclusión, digamos, de ese kit, de esa feta, que es como el resumen, y es como esa conclusión donde nos damos cuenta que somos cuatro mujeres en uno, o sea, la noticia no somos bipolares, sino cuatriculares, pues somos cuatro mujeres en uno, o sea, tenemos de esos cuatro aspectos, pero como la misma, o sea, también como que la luna en el cielo puede ilusir, desde la ilusión, uno puede creer que esa luna cambia, o sea, puede estar en nueva, puede estar en creciente, pero en realidad esa luna está completa en el espacio, pues, ya es eso, solo que por la ilusión hay ciertos velos y hay ciertas ondas y creemos que somos esa otra persona o esa otra persona, pero sabemos exactamente quiénes somos, ¿cierto? Como esa esencia detrás de todas esas otras mujeres. Y lo que les decía, si ese hombre conoce eso, pues, va a haber relaciones más amorosas, más tranquilas, no es del mito, no es de, sí, es del rechazo, porque a nosotros mismos también nos da pena eso. Entonces, es como el proyecto, como de lo que manejo, pues, que se llama en la Sagrada Feminina, el proyecto donde también hago, pues, como más terapias, o más profundidad también cada fase, o hacer un calendario, y ya, para hacer final, es como una invitación a otras alternativas para cuidar nuestro cuerpo y el medio ambiente. O sea, no sé si conocen la copa menstrual, pues, está muy conocida y está, pues, en boom. Surgió en los años 30, o sea, ya muchos años en el mercado, pero obviamente no conviene que salga, pues, no hay propaganda, no hay nada que la muestre demasiado, porque no conviene. Son 10 años que dura y es un, sí, es una copita de silicona médica, de silicona quirúrgica, que dura 10 años, y es súper cómoda para el cuerpo. O sea, no usamos toallas ni tapones, porque además, la invitación pues les deja, porque además tienen, pues, blanqueadores, ese algodón está lleno de glifosato, porque también para, les da mucha placa al algodón, y para que se fumigue, para evitar esa placa, se fumiga cuando el capullo está abierto. O sea, toda esa flor del algodón está abierta y eso va a quedar ahí impregnado. O sea, en una parte tan, tan delicada y tan íntima, nos estamos contaminando completamente. Con glifosato, ya no queremos comida con glifosato, pero igual nos estamos introduciendo o teniendo contacto directo con el blanqueador, incluso tiene asbesto, que es, que está relacionado con el cáncer, lo ponen en los sellos para que absorba humedad, pues, un montón de cosas tienen esos, nuestras opciones, pues, de toallas y tapones, de algodón, pues, de esas comerciales que nos hacen daño. O sea, y dura millones y millones de años en degradarse. Entonces, la invitación es la copa menstrual, también toallas y toallas, las protecciones de tela, como en la antigüedad se han usado, las abuelas lo usaban, pero ahora pues es mucho más cómodo, hay muchos más diseños, que están muy bonitos. Es súper fácil de utilizar la copa. Y esta es una imagen de Mariana de Cualquier Cositas Cariño, que es súper disiente. O sea, acá hay 640 tampones y cubren aproximadamente dos años y medio de ciclos menstruales. O sea, y eso sumado a todas las mujeres del mundo. Es un desastre ecológico tremendo. Acá 400 toallitas nigéricas que cubren solamente un año y medio de ciclos menstruales. Y acá una sola copita que dura 10 años, o sea, durante 10 años solamente se usa una copa. Y es súper difícil. Esta copita se lava, se debe sterilizar, estar en 5 minutos en agua hirviendo. Entonces, también la superficie es lisa, entonces evita que se adhiera bacterias, hongos, es muy acércita. Se esteriliza, se debe plegar, no sé si bien bien, pero se dobla bien, pues como que quede plano. Y se vuelve a doblar y queda en forma de seco. Y más o menos de este diámetro, como un tamponcito, queda al tamaño. Y ya simplemente introduces, la idea es que estés en un plis, que estés en una postura muy cómoda, como un tampón. Empiezas a introducir y ella se va a empezar a abrir en el espacio del cuello uterino. O sea, el tampón llega casi hasta el útero, pues llega muy arriba. La copita está muy abajo, pues está acá en esta basecita del cuello uterino. Y ella se abre y queda al vacío. Ella queda al vacío acá y simplemente va recogiendo gotita a gota. Y es como las principales diferencias con los tampones de las toallas que ellas absorben. Y no solamente la menstruación, sino toda la humedad que uno necesita. La flora vaginal, necesitamos equilibrar el pH, entonces nos venden el jabón íntimo, todo está conectado. Nosotras pues, vive natural, pero en realidad es como con 10 productos o más detrás. Y en cambio la hoja se equilibra nuevamente el pH porque tu humedad se vuelve a equilibrar, tu flora vaginal. Y simplemente recoge gotita a gota el ciclo menstrual. Y al cabo de 4, 8 horas o máximo 12, tú la sacas y puedes vaciar la copita en el inodoro, en la ducha o incluso pues sembrar luna, que es lo que les decía al principio que era una fiesta de agricultura. Muchas mujeres también se reúnen. Incluso el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, se va a celebrar algo en la Casa Museo de la Memoria que ofrecen con mi sangre. Y nos vamos a reunir muchas mujeres a llevar nuestra sangre, vamos a pintar con ella y vamos a ofrecer eso a la Tierra. Porque precisamente es cambiar ese chip. O sea, para nosotros y para la sociedad en general es más normal ver sangre de muertos y de guerras, pero la menstruación es como lo más cochino, lo más desagradable y en realidad la vida. O sea, es volverle a dar el sentido que merece la menstruación. Por eso también estamos las mujeres enfermas, nos da cáncer, tenemos muchas enfermedades también desde la mujer por ese rechazo tan grande. Entonces, la copita a las 8 horas de las acas, puedes regar una planta, tu huerta, las plantas se vuelven divinas, se debe diluir bien el agua y la sangre porque también es muy cargada, pero se diluye bien, se riega y pues hay un jardín en el divino. Y vuelves a agarrar y vuelves a introducir. Y al final del ciclo las sterilizas nuevamente las guardas hasta el próximo y así durante 10 años. O sea, como es de silicona, lo otro pues súper práctico de ella es que se acomoda a todos los movimientos que haga la mujer. O sea, si está montando en bici, si está nadando, bailando, haciendo yoga, buceando, pues lo que hagas, la copita se va a acomodar a tus movimientos y no la vas a sentir. Digamos, los últimos días del ciclo que no es tan abundante, uno se lo olvida perfectamente que la tiene ahí, porque es súper cómoda, no se siente. Es un ahorro pues económico, uno a los seis meses salta el costo de la copa y dura 10 años, pues por todos los lados es un beneficio. Entonces, eso es como la invitación y bueno, pues si quieres seguir todo el proyecto de alumna en Facebook o saber otros eventos, otras charlas, también pues en alumna distribuimos la copa, las toallas, las tarjetitas. Gracias. 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 un mensaje muy fuerte a nuestro cuerpo. En cambio, si lo vaciamos aquí al agua, pues le estamos dando otro espacio, como otro sentido, que fluya, que sea otra foto. Entonces es muy, también pues el efecto espiritual o de conciencia que genera la copa es súper bonito, porque el hecho de, porque con los otros productos, tú simplemente o jalas un cordoncito o despegas y botas. Entonces es como el máximo contacto y si te juntas, es como el fastidio que vas con el calabácter y con una toalla es muy incómoda porque la sangre se empieza a descansionarte en el oxígeno, entonces empieza a oler feo, ahí es porque necesitamos pañitos y no sé qué, fresh, y no sé qué cosas raras que inventan para que la mujer esté súper tranquila ahí. Pero en realidad con la copita, como está ahí adentro, no recibe esa noxica, pues no recibe nada, sí me pongo las hagas, la ves que está calientica, la puedes oler, la puedes tocar, pues es cierto, es como generar ese contacto nuevamente con las otras mismas. No, 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 yo lo recomiendo. Es incluso al introducirla, pues es como de verdad conocerla. Sí, y sobre todo que la experiencia con la copa higiénica es, y el que puedes usar la copa es como, yo dijimos, estás, no sé. Es una manera diferente, muy bien, muy diferente, muy contabilizada. El nivel de volumen y la textura y todo, o sea, es otra relación. Sí, es súper interesante. No es que tenga más dudas. Fin. No, no es muy bien. ¡Ahora no! Yo quería, o sea, cuando uno toma pastillas anticoncertidos, uno puede cambiar su ciclo completamente. Incluso lo puede modificar a conveniencia de eventos, pues si uno quiere decirlo así. Pues, ¿cómo qué? O sea, ¿cuál es tu posición entonces frente a intervenir el ciclo? O si simplemente se toman regulares y tienes el ciclo regular, ¿no? ¿Cuál es tu posición frente a esas pastillas? Pues, incluso, pues, la verdad es que estudiamos un poco el tema. Apenas lo estoy incursionando, o sea, sacamos incluso una línea de ginecología natural que se basa en tinturas y aceites esenciales, de ruda, básicamente, porque sabemos que sus efectos que son abortivos, anticonceptivos, ¿cierto? Como también tratar de lo máximo, pues, nuestro cuerpo de forma natural. O sea, esas pastillitas yo nunca, la verdad, planificado. Y, pero, pues, planifique eso una vez con una inyección y fue horrible y yo hice más. Entonces, pues, si esos cambios generan en mí, pues, me cambia el metabolismo, me produce acné o me lo rebaja, pues, como tantas cosas, tanta carga al cuerpo, pues, siento que no es beneficioso. Y es también como desde algo desde el mercado. Hay un documental que yo también mando, pues, en ese correo que les cuento, que se llama La Luna en Ti. Y es una chica rusa que viaja por el mundo a preguntar a los hombres. Primero empieza con los hombres así en la calle, que es la menstruación. Los hombres se sienten agredidos en lo más profundo, pues, no sé cómo me pregunta eso. Eso no debería existir, es la cosa más horrible, ¿cierto? Es como que no saben ni siquiera qué es ni para qué sirve. Pues, no estaría esa persona ahí, ¿cierto? Entonces, hace como un recuento así por todo el mundo, sobre la menstruación, sobre los conceptos que tienen. Y también le preguntan a una entrevista a un ginecólogo y está creando una pastillita para que la mujer no menstrue más. Porque dice que ella no necesita menstruar, que el mundo no necesita que la mujer menstrue. Entonces, es como también desde ese mismo patriarcado, ese mismo mercado, ese masculino dominando los cuerpos de las mujeres, ¿cierto? Como controlando eso que está natural. O sea, como que es empezarle a darle otra relación y otra visión para perder esa menstruación. Pues, como que no sea ningún imitante. Lo que tú dices es como que en un evento no venga. En este sí, pues, es como también vivirlo de la forma más natural posible. Digamos, con la copa, tú podrías hacer lo que quieras y no te das ni cuenta. O sea, es como esa la imitación. Pero no estudiamos más a profundidad. Pues, incluso, yo sé que hay muchos países que han prohibido las fantasías anticonceptivas, que también están involucradas con el cáncer de útero, todo lo que es de la mujer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, pero sí. Sí, pero sí. Sí, pero sí. Sí, pero sí. 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 Entonces cuando la cosa se torna, porque esta sociedad puede decidir o el trabajo, el segundo semestre siempre ha puesto a la cata, el mundo está siendo muy loco, todo lo cuesta. El trabajo, pero el pibio, hay que trabajar con el pibio, hay que trabajar con el pibio, hay que trabajar con el pibio. La otra, un pibio, un pibio, un pibio, un pibio, un pibio. Era una de las cuatro, sí, porque es así, como que en fin de semana trabajamos y súper bien, estaban los primeros siete días, no siempre, pero en fin de semana trabajamos, y en el segundo siete, igual. Igual, es como esa de, toda la pregunta va, o todo el comentario va, es como tal vez en todas tus lecturas, en todas las escrituras, lo has hecho. No hay algo que nosotros seamos, pues, no hay un ciclo, o, bueno, ni digamos, o no somos cíclicos, o somos lineales, o, desde lo que yo he tratado de reflexionar, a mí sí me afecta mucho el fin. O sea, cuando hacen mucho calor, y tu mundo, 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 y tu mundo. Pues, hay hombres más difíciles que otros, pero igual la luna también me influye mucho. Y lo otro que compartía, por eso me gusta mucho lo de los círculos, porque el hombre también es otro universo ahí, qué rico conocer, pues, para mí también es como otra, otro, pues, otro tema para, para profundizar. Pero en los círculos que hicimos alguna vez, una chica comentaba, que los hombres en realidad son cíclicos, pero más a corto plazo, o sea, ellos viven varios, varias etapas, varias fases del mismo día. O sea, se levanta una persona, al mediodía es otra, por la tarde es otra, pues, es como muy, desde el solo día, como el día a día es otra cosa. Nosotros somos cada siete días, pero muy marcados en esos siete días. El hombre varía, es en el mismo día, por lo que nos comentabas, así que ya a veces siento que puede ser así también. Pero eso, hay hombres más sencillos que otros, la luna, y obviamente las estaciones nos afectan a todos, pues, si la luna le afecta al océano, pues, con las mareas, y nosotros somos igual, 80% agua, pues, esa agua nos tiene que incluir ahí, esa lunita. De alguna manera, hay mujeres, más hombres, más masculinas, que son más masculinas, que son más comunes, que son más ciudadanos, como las más hurricanes, que son más difíciles, si, para todos, pues, eso es como, es el que se mete en la carga de los distintos mundos, que son más profesionales, que son de la laboración, Sí, pero de testosterona y de estrógeno, si fuera. Sí, tiene que ver nada. ¿Qué es? ¿Qué? Bueno, pues, la primera vez, la otra vez, es que la gente también se va a producir en los dos años. ¿Tal vez el tipo de las COVID-19 reconocerá más cosas del mundo y no, a lo mejor de cada tarde es más difícil? No, 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 no. No, 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 no. También le ha ayudado a conocerse de la parte de esos dos. Pues, pues, que incluso, como entre mujeres también se croniza ese ciclo, pues, entre hombres y mujeres también se desinconiza ciertas, ciertas fases. ¿Qué? Estamos sentados con seis rápidas y como todas, siempre nos están en el centro. y para cerrar entonces invitarlos el jueves viene espérenme un segundo viene Melina Melina ah se me perdió espérenme un segundo bueno Meli que es diseñadora gráfica directora de creativa con yo me voy a acordar con The Buenamar Project eso es lo que hay el jueves ya que no le llegó el tarrito que a nadie le llegó porque no lo pasamos y se nos olvidó estamos en esa en ese ciclo donde nos llega y bueno muchas gracias a Laura otro aplauso y disfruten de la noche